Foto, Instagram, Ximena Sariñana Ximena Sariñana tenía más de tres meses de no aparecer en las redes sociales y sus fans ya la extrañaban. La última publicación que hizo fue para darle la bienvenida a la primavera con una tierna postal presumiendo su avanzado embarazo, lo que indicaba que ya faltaba muy poco para que diera a luz. Ahora, la cantante mexicana nos presentó a su hermosa bebé. En su cuenta de Instagram publicó una foto de su hija Franca, y dio a conocer que han sido los meses más felices de su vida, estos últimos tres meses han sido los más felices de mi vida. Me siento tremendamente afortunada de ser mamá y de ir aprendiendo de la mano de mi hija. Franca y yo nos hemos dado este tiempo de tranquilidad para conocernos y convertirnos en compañeras de viaje, escribió la feliz mamá. Lee también, así está de hermosa la hija de Inés Gómez Monta. A un mes de nacida Ximena piensa volver al camino musical el próximo mes con un nuevo tema que se llama ¿Qué tiene? Ahora nos toca volver a este camino increíble de la música y las dos vamos con todo para vivir al máximo esta nueva etapa, celebró la cantante. Aquí la tierna foto de Ximena y Franca, lee también, Aislin Derbez no bautizará a Cailani y Mauricio Ogman da sus poderosos motivos La pequeñita es producto de su relación con el músico Rodrigo Rodríguez y su enlace matrimonial fue completamente íntimo, alejados de los paparazzis y en compañía de sus seres queridos. ¡Gracias!